hola a todos cómo están hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer esta flor de nochebuena es muy fácil para hacerla y la puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste y también puedes utilizar los colores de hilo que a ti te gusten y bueno si son nuevos por aquí en mi canal los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones para cuando suba un vídeo les llegue la notificación y bueno pues vamos a empezar voy a utilizar estambre o lana del número 4 y también voy a utilizar una aguja lanera vamos a empezar haciendo una cadena y la vamos a ajustar vamos a hacer 10 cadenas aquí he terminado de hacer las 10 cadenas nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la cadena número 2 y vamos a hacer un punto bajo vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un medio punto este hilo lo sacamos hasta el final metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto alto doble este hilo se sacan los primeros dos hilos después en estos dos y después hasta el final cargamos el gancho con dos vueltas metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer dos puntos altos cargamos el gancho con dos vueltas metemos el gancho con dos vueltas metemos el gancho con dos vueltas metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto doble cargamos el gancho con dos vueltas metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto doble aquí hice un total de cinco puntos altos dobles cargamos el gancho con una vuelta metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto vamos a meter el gancho en la última cadena y vamos a hacer un medio punto este hilo se saca hasta el final Aquí en la misma cadena vamos a hacer un punto bajo Vamos a hacer este lado Aquí ya vamos a ir repitiendo lo mismo que hicimos aquí Vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena Es la cadena de la orilla Y vamos a hacer un medio punto Este hilo se saca hasta el final Metemos el gancho en la siguiente cadena Y vamos a hacer un punto alto Vamos a cargar el gancho con dos vueltas Metemos el gancho en la siguiente cadena Y vamos a hacer un punto alto doble Cargamos el gancho con dos vueltas Metemos el gancho en la siguiente cadena Y vamos a hacer un punto alto doble Cargamos el gancho con dos vueltas Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer 2 puntos altos dobles en la misma cadena cargamos el gancho con 2 vueltas metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto alto doble cargamos el gancho con 2 vueltas metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto doble aquí terminé de hacer los 5 puntos altos dobles ahora vamos a hacer un punto alto metemos el gancho en la siguiente cadena ya que hicimos el punto alto metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un medio punto este hilo se saca hasta el final metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo vamos a meter el gancho en la última cadena y vamos a hacer un punto deslizado aquí ya podemos cortar este hilo vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo este hilo lo pueden cortar aquí y si no lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y ya después lo cortan para hacer la flor vamos a hacer un total de 6 pétalos vamos a unir primero 3 pétalos para unir los pétalos voy a utilizar esta aguja lanera vamos a unir los pétalos de este lado que es más ancho aquí vamos a meter la aguja en una de las cadenas voy a meter mi aguja en la siguiente cadena voy a hacer un nudo aquí vamos a unir el siguiente pétalo aquí pueden pasar su aguja en una de las cadenas que están aquí en la orilla pasamos la aguja en la cadena que está aquí en la orilla vamos a pasar la aguja en las cadenas de aquí de la orilla de este pétalo ahora vamos a agarrar el siguiente pétalo y lo vamos a unir con este ya que unimos estas dos orillas vamos a unir estas dos aquí vamos a unir el siguiente pétalo recuerden que la parte más ancha es la que estamos uniendo aquí pasamos la aguja en esta cadena vamos a unir el siguiente pétalo vamos a unir el siguiente pétalo y y voy a pasar la aguja aquí en el centro y vamos a unir este pétalo aquí voy a cortar mi hilo así es como queda la parte de aquí del centro ustedes la pueden decorar a su gusto yo la voy a hacer como hice esta voy a hacer dos vueltas en mi dedo vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar vamos a hacer cuatro cadenas metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto deslizado ya que hicimos el punto deslizado vamos a hacer cuatro cadenas metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer 4 cadenas metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer 4 cadenas metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer 4 cadenas Metemos el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto deslizado Aquí hice un total de 5 cadenas Aquí ya podemos cortar este hilo Lo vamos a cortar un poquito grande Porque este mismo hilo lo vamos a utilizar para unir esta parte en el centro de la flor Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo Aquí ya pueden cerrar su anillo Aquí vamos a utilizar la aguja lanera Vamos a ponerlo en el centro de la flor y aquí ya lo pueden coser a su gusto ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues así es como queda, espero les guste Si te gusta este video recuerda darle una manita arriba Comparte este video para que llegue a más personas Dejenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!